Carmen y Daniel han inventado un juego en la siguiente regla Lanzan dos dados sucesivamente y calculan la diferencia de puntuación entre ambos Si la diferencia es 0, 1, 2, gana Carmen y si es 3, 4, 5, gana Daniel Entonces hay que hacer una tabla de doble entrada con lo que saca uno y lo que saca el otro ¿Cómo? Porque el árbol también se puede hacer Pero te va a salir 6 ramas y dentro de cada rama otras 6 ramas Mucho más complicado de dibujar Pero si lo hiciera con un árbol te saldría lo mismo ¿Quién? 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 En la calle Sevilla, cantar el balcón de la tía Ah, yo te lo enseño Por el YouTube yo te lo enseño ahora Dice que se calcula la diferencia de puntuación 1 menos 1, 0 1 menos 2, se le da la vuelta 1, 2, 3, 4 y 5 2 menos 1, 1, 0 3, 4 3, 2, 1 Y ahora te dice ¿Cuántos casos posibles hay? Hay 36 casos posibles 6 por 6 La tabla tiene 36 cuadros Si la diferencia es de 0, 1, 2 Carmen gana Vamos a ver cuando gana Carmen 0, 1, 2 1, 0 1, 2 No es nadie Carmen Hombre La probabilidad de que gane Carmen Es Por cierto, Carmen es un transforme Que lo sepáis De 36 Son 1, 2, 3 24 De 36 Que son 2 tercios Y el resto De que gane Daniel Son 12 Que son las que quedan 1, 2, 3 4, 5, 6 12 De 36 Que es un tercio ¿Es un juego justo? No